Jijiji, porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Ronny. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable, ya que le dicen llanero solitario. ¿Por qué? Porque solo monta con plata. ¡Fuckin' Ronny! Y el día de hoy tendremos un programa espectacular. Ven, acompáñame, disfruta esta potente marca diseñada para generar en ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Hola, ¿cómo están? Bien, bien. No, muy bien, porque estoy un poco enfermada. ¿Enfermada? Sí, sí. ¿Qué te ha pasado? Ayer hemos ido en la discoteca. Ah, era una noche lungo, ¿no? Y antes estábamos en Machu Picchu. La Sintan Trail, cuatro días, sí. ¿Por qué no duerme? ¿No duerme? No, no. ¿Ya toca o todavía hoy día tampoco? No, hoy día tampoco. Hoy día tampoco. ¡Jijiji, jijiji, jijiji, porritos, el casino sigue siendo un lugar increíble para ganar dinero y divertirte, sobre todo si juegas con OneXBet. OneXBet es la compañía número uno de apuestas online. Ofrece una gran variedad de tragamonedas y raspadores. Además de torneos y, por supuesto, descuentos. No hay límite para ganancia y hay muchas opciones de retirada. Entra al link fijado en mi perfil, cambia a Bono Casino, introduce nuestro código POLYRONNY y consigue hasta 1,500 euros y 150 tiradas en tu primera jugada. Ya lo sabes, OneXBet. Si yo puedo, tú también puedes. ¡Let's go! ¿Qué van a hacer? ¿Van a otra vez a discoteca? Yo voy a Bolivia hoy. ¿Y ya te vas? Sí. ¿Pero por qué a Bolivia? Con el gusto de la noche. No te vayas, no te vayas nunca de Perú. No, estaba en Perú casi un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Tú también? Más dos meses. Sí. Dios mío, ¿tú eres española? No, estoy de Noruega, de Ocecia. Tu español es buenísimo. Muchas gracias. Hablas de... ¿A madre? Sí, es que hablo italiano también. Estaba dos semanas en Barcelona para aprender español. Yo parlo una pizca de italiano. ¿Una pizca italiana? Una pizca. Pomodoro. Pizza pasta. Sapeperoni. Peperoni. Sí, sí, sí. Hola. Bienvenidos a Perú. Gracias. Se ve un poco abrigado, no hay bastantes vestidos para el caldo de Cusco. Sí, es caldo. ¿Te sientes que tus pies están realmente caldes? Ya está bien, pero sí. Sí, es caldo. En un minuto, quizás serán puros. No, no es tan rápido. Entonces, ¿estás acostumbrado a eso? Sí, estamos acostumbrados. ¿Es verdad que los alemanes son un poco locos en el verano? Y ellos se ponen caldo y hacen cosas locas en el nube? ¿Dónde escuchas eso? Sí, vi un video. Un video, no. Un video de mi vida. Quizás hay gente locos en el video. ¿Has probado al menos una vez? Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien. ¿Con un poco de frío, la verdad? No, yo no. ¿Tú no? ¿Estás caliente? Sí. Ah, qué bien. ¿Siempre? ¿Y cómo haces? Ese es un gran secreto. No sé, mi cuerpo es muy caliente. Es muy caliente. ¿Y cómo lo apagas cuando ya llega a temperaturas muy elevadas? No. ¿Con hielo? Sí, con hielo. ¿Y por dónde? ¿O cómo haces? ¿Te metes al hielo? ¿El hielo se mete a ti? No lo sé, loco. El hielo se mete a mí. Dios mío. Dios mío. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien vos? Todo súper bien. Ya controlado el frío. Controlado los deseos de ir a explorar más Cusco. ¿Me va? Momento de trabajar. Sí, llegó ese momento. Llegó ese terrible momento. El cual yo a veces odio. ¿Tú? Sí, yo también. No me está gustando. Pero bueno, no queda otra. Y quizás sí, ¿no? ¿Para seguir de viaje? Quizás hacerte estrella, no sé, como que volverte artista mundial. ¿Vos decís? Ganar regalías. No lo sé. ¿De qué rubro? ¿Qué puedo hacer? Mira, escucha, tú dime más o menos algún talento que tengas, algo así como que te salga bien, algún don que te haya regalado la vida, yo te digo, ¿qué puedes hacer? No sé. Argentina ya eres, ¿no? Por ahí. Empezamos bien, loco. ¿Y medio qué? Vender. ¿Vender? Sí, estamos vendiendo muchas trufas. La verdad que está saliendo. ¿Trufa? Sí. Sí, pero vendeme una trufa, loca, vendé. Pará, las tenemos, las tenemos que ir a buscar. Ah, no, pero ya está mal. Me quiere vender algo que no tiene, loco. No. Sí. ¿Tú también eres de Noruega? No, no soy de Alemania. Alemania. Danke. ¿Y qué suena? Y conoces a Holland. ¿Halland? Holland. ¿El jugador? Es noruego. Es nor... ¿Tú pareces su hermana? Sí. ¿Se parece? La hermana de Holland. No, es la verdad. ¿No son familia? Casi. Casi familia. Casi familia. También tienes tías Holland. Sí. ¿Tus tías Holland? Sí. Mis tías Holland. Tus tías Holland. Me imagino que por la boca. Ey, 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 ey. O sea, cuando tomas algo con hielo. Obvio, sí, obvio. Claro, por eso me refiero. ¿Por dónde más? No sé, por eso te pregunto. ¿Usted por dónde? A veces, a veces, y solo a veces, me pongo lleno en la barriguita, pues no, me meto como que a un lugar bien frío, tú sabes, cosas, tips, tips. Tips de, ¿tú debes saber varios tips de vida, de belleza? No. ¿No? Nada, nada, nada. ¿Cómo te llamas? Deja. ¿Deja? Sí. Olvídate, huevón. Es el comienzo de Deja Vupes. ¿Por qué te pusieron Deja, sabes? No sé. Porque de repente, tu mamá, alguien preguntó y dijo, oye, ¿de quién es esta chiquita? Y estaba ahí tu mamá y dijeron, Deja. Y le quedó de ella, y le quedó de ella, pero bueno. I knew it, I know I knew it somewhere, you know. You were the girl from the video. No, I'm not. For the people to understand, you were wearing a bikini, and you were doing, like, activities on the snow. Yes, I did, but after that I went to the snow. Yeah. Yeah. And how was? Yeah, nice. You were sick, like, after that? No, I think it's great for your health. Okay, well, that's crazy. Maybe you are another type of human. Because if I take a cold shower, it's really possible that I get a cold. No, you should get used to that. Yeah. It's good for your health, as she said. She's almost a doctor. Almost. No, me digas, ¿quieres chamán? No, no, no. It's something different. What are you? I'm a surgery nurse. Surgery nurse? Oh my God. You open people. Yeah. You make stuff there, this is the heart, this is the liver, and then you close people. You continue like nothing would happen. Yeah, kind of dead. Are you able to open the head too? For example, if something happened to the head. Yeah, I know how it works. You know how it works. Because I have a problem. I really like you to help me. No. No, bueno, pero nos encontramos en un rato y te vendo todas. ¿Te pagaría la trufa ahora y me la traes luego? No. Y no quieres tafar encima, loco, pará. No. De la plata, la plata. De la plata, donde no hay plata. ¿Tú las haces las trufitas? Sí, las hacemos con ella. ¿Son trufas normales o happy trufas? No, por ahora trufas normales. Tienes que meterle los happy, ¿no? Sí, pensamos en esas. Sí, porque acá esa es la onda. Van a salir. Esa es la onda. Yo veo a una argentina que está caminando por las calles. Lo primero que se me ocurre preguntarle es, ¿tienes una trufa happy o algo happy? Es lo primero. Ahí estás perdiendo plata. ¿Yo te cambio? ¿Tú eres familia de algún famoso? No, yo no. Porque también tienes cara de famous, de famoso. Yo no, no. Es la verdad. Si a mí me decían que eran modelos, yo decía, yes. Sí. De todas maneras. Sí. Pero, ¿qué hacen en realidad? Yo soy un estudiante, he terminado de estudiar estudios internacionales. Y ahora voy a estudiar la seguridad internacional. Y trabajo también. Y viajo también. ¿Trabajas remoto? No. ¿Ok? No. Trabajo en una tienda que vende los libros para la Cruz Roja. ¿En serio? Sí. ¡Hala! ¡Qué chévere! Sí. Yo quiero comprar esos libros. ¿Dónde voy? En Noruega. ¡No! Esta madre es muy lejos. Quería preguntarte algo. ¿Hay algo que tengas curioso en tu cuerpo, en ti? O sea, por ejemplo, algo raro, extraño, diferente. No sé, peculiar. Un lunar en forma de corazón. ¿Un lunar? Olvida. En la puchaina. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No, no, no. Quizás cuando voy a ir al alemán. Ok. Perfecto. Una última pregunta para ti, chicas. ¿Sabes lo que la palabra huevón significa? Aguevón. 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 Aguevón es cuando hablas y eres algo estúpido. Yo soy aguevón en Perú. ¿Como loco? No, como estúpido. Estúpido. Yo soy tonto. Tonto. Huevón. Huevón. Yo amo esa palabra. Huevón. ¿Estás feliz? No, no. ¡Qué bueno! Sí. No invitaste nada. Estamos en Cusco, más vale. Sí, está bien. En Cusco la gente anda muy rápido. Te felicito. Gracias. Lo difícil acá es conseguir un medio de venta confiable, ¿no? Sí, la verdad que están saliendo. Las hacemos de plátano y manjar. Están muy buenas. No, me refiero a lo otro, lo que te pone happy. Ah, sí, también. Vale, siempre sale. Siempre aparece. Sí, tenés... Escúchame. Esa quiere salir, Dani. Quiere participar. Esa quiere más que yo, boludo. Cambiamos de... No, pero son las dos. Sí, sí, se fue un rating. Se cayeron las vistas. Hay carro. Puedo tomar combi a Noruega. ¿Qué? Hay combi a Noruega. Combi. Combi. Bus. Ah, para ir a Noruega. Sí. Aquí. Sí. Casi, pero tienes que ir un poco... Algunas horas con el vuelo también. Ah, no. 30 horas más o menos. Ah, 30 horas. Un día de tu vida. Sí. Ok, ok. Exactamente. Qué lindo trabajo. Es el país más lindo en todo el mundo. ¿Qué? Es el país más lindo. Es el país más lindo. No, en Israel es después Noruega. Mira qué lindo. En Alemania no hay combi tampoco. No, no. Colectivo no hay. No, no. No, no. Pero Alemania también es lindo. Sí, es lindo, pero es también frío y no me gusta la gente. ¿Qué? No. ¿En dónde? No, no. ¿Ya qué va a repetir? ¿Ahí abajo en la pista de aterrizaje? Sí. ¿En el Gran Sanjón? ¿Donde todo sucede? ¿En mi lugar feliz? Sí, en ese. No, olvídate. Eso lo quiero ver. Sí, no me digas. Le preguntaremos a alguien que la haya visto. No creo. Acá no hay nadie. ¿En Colombia sí? En Colombia. Felizmente nos vamos a Colombia en cuatro días, hermano. Vamos a preguntarle a todas las personas que estuvieran. Por favor, escríbanos directamente el mensaje. Si la conocen, si es que la han visto. Si es que han visto ese corazón que tiene en un lugar privado donde casi nadie ha ingresado. En China. En Apuchay. ¿Sabes lo que significa cholo? ¿Cholo? No. No. Nunca he escuchado. Nunca he escuchado de la palabra cholo. En general, cholo, puedes usarlo cuando te llamas a amigos. Por ejemplo, hey, cholito. Es decir, hey, what's up, dude? Cholo. Cholo. Bueno, tú has sido muy genial para nosotros. Muy comprensible. Gracias por eso. Sí, gracias. También, si necesitas llamar a alguien un poco tonto, dices... Cholo. No. Huevón. Huevón. Cholo. Pero yo llamo cholo. Puedes decir cholo huevón. Cholo huevón. Cholo huevón. Cholo huevón. Sí. Vamos a pretendar que soy tu amigo y que hice un error. Hey, cholo. Puedo comprar tickets para un millón de dólares para volver a Alemania. No. Cholo huevón. Yes. Yes. They're so smart, man. Bueno, que les siga yendo bonito. Bueno, muchas gracias. Que les vaya bien con el laburo. ¿Cómo se llama? Gracias. Y se llama... Se llama amiga argentina, se llama. ¿Cómo te llamas? Melisa. 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 Olvidate, loco. Me lo tatúo, me tatúo, Melisa. ¿Nombre estrella? ¿Nombre estrella, loco? Sí, sí, sí. Bueno, te mandaremos al cielo entonces, ya que eres una estrella. Bueno, muchas gracias, ¿cómo no? Sí, tú también. Bueno, allá arriba. No, no, yo te mando. Ah, bueno, dale. ¿Tu nombre, cómo te llamas? Gypsy. Gypsy. ¿La araña? No. ¿Qué subes a usted la araña? Ah, bueno, si quieres a la tuya. Vino la lluvia. ¿Detesté una lanza de maíz? Volvete. Bueno, vamos a darle un poco de... Todo eso no va a salir. Vamos a darle un poco de telaraña a Gypsy y vamos a llevar a Melisa al cielo, ¿te parece? No, no, no. Cortame esa vaina, loco. Son muy serios. ¿Muy serios? Sí, son muy serios. Observados, fríos, fríos del corazón. Sí, sí. Pero eso porque hace mucho frío en Alemania. Sí, también, sí. Por eso son fríos. Sí, creo, sí. Tú te ves caliente. No fría. Yo no, no. Pero... En su corazón es de Perú. Ah, no. Sí. Pero yo soy Perú. Entonces tu corazón también es mío. Porque yo soy Perú. Sí. Sí, sí, es verdad. Sí, los dos somos Perú. Sí. Entonces tu corazón sí es mío. Sí. Dios, se me hizo fucking. Voy a la mano. Me voy a la hermojo. Ya, perfecto. Entonces vamos a cobrar mi corazón, ¿no? Sí. Sí. Sí, siempre. 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 Perfecto. Roni, hermano, hoy día sí. Se fue toda la... Me voy con ellas. Mejor de la razón. Hermano. Vamos a la hermana de Noruega. Perfecto. Vamos a darle a la hermana. Sí. Por toma. Vámonos. De nuevo, de nuevo. ¿De nuevo? De nuevo, cuando nos vamos. Ok. Para que ahí acabe para él. Para allá nos vamos. Ya. Ok. Vámonos. Vámonos. Ya, vámonos. ¡Chapaje! Me encanta cómo le dices a la situación. Sí, obviamente no voy a decir va. Ok. Va puchaina. Puchaina, puchaina. Tengo una batalla. Tú y yo, una batalla. Sí. De cómo se le dice a la puchaina. O sea, todas las palabras que conoces que se le dicen a la puchaina. El que se queda sin decir nada por más de dos segundos pierde. No, pero espérate. ¿Cómo lo...? No, no, no. Tú quieres decirlo así rápido. No, porque... O sea, claro, es pan, 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 pan. Pin, pon, pues. Pin, pon. ¿Vá? Vá. Tres, dos, uno, va. La cuca. Puchaina. ¡No! Imagínate. No, la puchaina es pía. No, pero ya lo sé. Papaya. Cucarrón. La papa. La cucaracha. El marisco. La pepita. No, no. Y el reto es que me va a enseñar el corazón de la puchaina. ¡Let's go!